Yo en realidad tengo un pensamiento siempre muy optimista. Si bien el momento más duro fue cuando perdemos 1 a 0 con Perú allá en Lima. Perú eliminada además. Perú eliminada. Ahí fue duro porque sabíamos que si Colombia ganaba la teníamos muy complicada. Entramos al vestuario, yo me acuerdo hasta el día de hoy entramos al vestuario y creo que era casi simultáneo el partido y nos enteramos que Colombia, no sé si empató o perdió, no me acuerdo bien, y eso nos generaba seguir teniendo chances. Entonces estábamos todos muertos y ahí a mí me salió desde adentro, vamos muchachos, dale, vamos arriba que todavía tenemos chances, vamos, no sé qué. Vamos a pelearla. Vamos a pelearla, vamos, ta, ta. Y bueno, aparte, el siguiente partido era con Colombia. ¿En el estadio? En el estadio. Y bueno, está, ahí teníamos que darlo todo para seguir teniendo chances y bueno, por suerte lo pudimos ganar ese partido. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo, vamos a charlar con Juan Castillo, cuarto en Sudáfrica, campeón de América, arquero de Peñarol, la vida hoy. Bueno, muchas cosas para hablar, gracias por estar Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo arranca la vida de Juan Guillermo Castillo, el barrio, la casa y el arco? ¿O no era el arco y el arco terminó siendo por casualidad? Y sí, un poquito por casualidad arrancó allá en Durazno donde yo vivía. Yo me considero duraznense, no nací, pero de casualidad nací en Montevideo porque mi madre tenía el médico en Casa Galicia y si no hubiera nacido en la Costa de Oro. A los dos años me fui a Durazno y bueno, pasé toda mi niñez y adolescencia y parte de mi adolescencia en Durazno y bueno, allá cuando tenía 6, 7 años aproximadamente, empecé a jugar al fútbol, al bifútbol y jugaba de delantero, de puntero izquierdo. Y pasaba de que cada vez que jugaba me dolía la cabeza, me dolía la cabeza, cada partido me dolía la cabeza. Me llevaban al médico, no me encontraron nada y pasó que un día... ¿Pero que ibas, jugabas y volvías a tu casa con dolor de cabeza insoportable? Sí, jugaba y en el momento de jugar me dolía la cabeza. Y entonces la cuestión es que un día me probaban el arco, ¿yo qué pasó? Yo a los 5 años, yo vivía enfrente al estadio Cerrado de Durazno, si lo conocen, enfrente literal y bueno, en la escuelita de la intendencia, estaba ahí con un profe que es un CRA, que es Mauricio Aguirre, que fue mi referente así como docente. Y bueno, empecé a los 5 años y claro, como tenía ya las nociones de agarrar la pelota, una pelota más pesada y acostumbraba a saltar, a correr y bueno, y aparte de que era medio loco a tirarme, no me importaba nada, ese día me probaron, un día de casualidad me probaron y anduve bien, la sacó de todos lados y a partir de ahí nunca más salí el arco. O sea, terminás por una casualidad en un puesto que terminás desarrollando con una carrera que después es espectacular. Pero después empezaste, ¿cuándo te empezaste a enamorar del arco? Y en realidad ya en esa época ya me empecé a, yo ya me divertía. Evidentemente yo, siempre lo comento, disfrutaba mucho más jugar al básquetbol que atajar. ¿Sí? Sí, sí, porque tenía mucho más protagonismo. Yo era base en básquetbol y era el que armaba todas las jugadas, todo. Entonces yo era, aparte me encantaba penetrar, ganarle a lo más grande, los rebotes. ¿Eras tipo Marcelo Capalbo? Y era mi ídolo de la infancia, claro. Marcelo era un fenómeno, era un asesino. Tremendo jugador y era mi referente de la infancia. Y bueno, obviamente que me encanta atajar, ni que hablar, ¿no? Obviamente. Pero bueno, son los dos deportes que hice casi toda mi vida, aparte de otros que también tuve la suerte de jugar. Pero bueno, llegado el momento tuve que decidir, vine acá a Montevideo, nos mudamos para Montevideo y tuve que decidir, o el básquetbol y el fútbol. Y bueno, alguien me iluminó y decidí por el fútbol. Yo, claro, que te mencionaba mi profe, a Mauricio, ese profe Cray, él quería que yo siguiera, quería que yo jugara bien. Y quería que yo siguiera, que yo siguiera. Por fiado, por fiado, y me había conseguido para ir a Malvin. Y yo vivía en Carrasco y Malvin me quedaba relativamente cerca. Y no fui, no fui, porque ya había empezado las juveniles en defensor y no. Eso fue séptima. A la sexta, él seguía insistiendo que fuera, me consigue para ir a Olimpia, en Colón. Mi equipo. Consiguió. Mi equipo. Mirá. Consiguió que un dirigente me fuera a buscar al complejo del ejército donde entrenábamos ahí. Después del entrenamiento de defensor, me llevaba a Colón. Empezaba a las 7 y media la práctica hasta las 9 y media. De ahí a Carrasco, de Colón a Carrasco. Claro, es mucho. Llegaba a 10 y media, llegaba como a las 11 prácticamente acá. Y tuve un mes haciéndolo, ya no podía más. Y se dio que él, el que me pasa a buscar, el hijo, fallece con el auto de él. Se chocó y falleció y a partir de ahí no me fue a buscar más. Y ahí fue la excusa perfecta para ir más. Para agarrar al fútbol. Para seguir al fútbol. ¿Y al fútbol quién te lleva, inferior edad? Me lleva el profe Santos. El profe Santos porque, ¿qué pasa? Mi padre era consejero nacional de la Comisión Nacional de Educación Física, de E-Fútbol. Entonces, viajando por todo el Uruguay en los campeonatos, conoce al profe Santos. El profe Santos era ojeador y aparte tenía gente conocida que miraba a jugadores. Y le comentó a mi padre que yo atajaba, que jugaba y que atajaba bien. Y le dijo, bueno, que venga, que venga lunes y viernes. Yo viajaba de Durazno y venía lunes y viernes a probarme la que sería la presente más hoy, que antes era la octava. Y bueno, fui probándome, probándome hasta que quedé. Y ahí empecé, cuando nos mudamos, que fue al año siguiente, ahí empecé la pretemporada. Y ya séptimo. ¿Cómo se da ese recorrido? ¿Cómo eran aquellas inferiores? No, es que Defensor ya estaba bastante consolidado a nivel de juveniles. La formativa se empezó por el año 87, 88, si no me equivoco. Yo empecé ahí en el fines del 91, 92. Y ya tenía una estructura bastante importante, encabezada por el profe Santos. Y evidentemente, con el pasar de los años, fue mejorando. Defensor, en ese sentido, fue creciendo paulatinamente en la organización y en la selección de jugadores. Y hoy en día tiene ese privilegio de estar centralizado en un lugar donde llegan todos los niños de Montevideo. Fue el complejo del ejército, ahora está la décima, novena, octava, pre-séptima. Y séptima entrenan ahí, después se van a Pichincha. Que antes, Pichincha se considera que estaba un poco alejado, ahora está en un lugar privilegiado. Sí, claro. Entonces, tiene como ventaja eso, de que los padres dejan a sus hijos en un lugar muy seguro. Porque el complejo del ejército entra así, no entra nadie. Es como un barrio privado. Sí, claro. Tiene esa suerte de defensor, de la captación. Y bueno, después, ni qué hablar, más adelante tiene Pichincha, que fue mejorando. En mi época, habían dos canchas nomás. Estaba la primera, que vos llegás a la primera. Más miento, ahora hay una sintética antes. La que sigue, la natural, que estaba ahí, la de abajo, que era la guerrera. La guerrera, que estaba, le dábamos catanga y estaba dura como esto. Y bueno, después, obviamente, con la compra del terreno que estaba más adelante, que lo hicieron con la venta de Nicolás Olivera, hicieron la que hoy juega juveniles, que está en las tribunitas, hicieron el vestuario y la otra nueva. Y bueno, con el pasado dos años compraron el terreno de abajo, que ahora lo vendieron, y compraron el del costado. ¿Y fue? Entonces, está, fue evolucionando, ni qué hablar. Y en ese proceso de evolución, yo lo vivía. Hice desde el fin del 91 hasta la mitad del 2006, en defensor, que ahí fue cuando me fui a Peñarol. Yo debutó en defensor en el año 99, en primera. Y bueno, a partir de ahí, tuve, digamos, de casualidad un poco el debut, porque se lesiona a Emilio, y se lesiona a Emilio Ángel y Baleato, y me toca jugar. Al año siguiente, prácticamente, no estoy nunca en el banco. Y bueno, en el año siguiente, que fue el 2001, yo ya necesitaba jugar. Entonces, ahí pedí para ir a préstamo, porque ya no aguantaba más jugar en tercera. Ya no me estaba motivando a jugar en tercera, porque pasaba que caían dos gotas, no suspendía los partidos. Íbamos a cada cancha que era un desastre, más allá que la de primera vez también estaba mala. Pero yo necesitaba otra competencia, entonces ya pedí para ir a préstamo, y me fui a Europa en Museo. ¿Cuándo haces el quiebre o el clic de decir, el fútbol va a ser para mí? ¿A qué etapa de inferior o de tu carrera dijiste, pa, el fútbol es lo mío, voy a tener que dedicarme 100% a esto, tengo que ser profesional para llegar? Porque evidentemente, todos queremos jugar al fútbol en algún momento de nuestra vida, después algunos llegan y otros no, son muy pocos los que logran cristalizar eso. ¿Cuándo te diste cuenta vos de, bueno, el fútbol es lo que quiero para mi vida? Mirá, no hubo así un determinado momento que dije, esto o lo otro. Lo mío se fue dando paulatinamente, porque yo tenía a mi familia atrás, que el estudio era fundamental. Entonces, nunca tuve esa situación de decir, o me dedico al fútbol o me dedico a estudiar. Yo siempre fui un niño y un adolescente muy metódico. Entonces, cuando iba a entrenar, entrenaba. Yo me acuerdo que en la séptima tenía un profe, Jarodich, capaz que lo conocen. Era un cra y él una vez me dice, vos, Juan, cuando estás en tu casa, haces zona media, dominales, dorsales y fuerza de brazo. Date 10, 15 minutos, 20, dedícale a eso 3 veces o 4 veces las que puedas. Y yo lo hacía. ¿Eras muy aplicado a todo eso? Era muy aplicado. Y bueno, eso me servía. Me quedaba después a entrenar, me quedaba, digamos, tenía esa dedicación. Y bueno, en el estudio también, era bastante constante y perseverante en todo. Y bueno, así se dio de que yo fui estudiando y jugando, estudiando y jugando, hasta que en un momento cuando empiezo a estudiar educación física, que el técnico era Rudy Rodríguez, en la cuarta, claro, prácticamente no podía ir a entrenar. Y bueno, hablé con Rudy y Rudy me dijo, bueno, cuando puedas venir, vení. Entonces yo calzaba los jueves que hacíamos fútbol, que podía ir. Porque pedía en el instituto cambiar de clase con otra profe y me mechaba y me digaba antes y entrenaba. Y después entrenaba de noche con defensor universitario, que yo había enganchado una vez a jugar con ellos. Y entrenaba de noche. Y jugaba los sábados, que jugábamos con la cuarta. Y bueno, así hice el esfuerzo de, bueno, entrenar de noche con la liga universitaria. Y bueno, y jugar en la cuarta. Y la verdad que los profes y técnicos, la gran mayoría, solamente uno, no me apoyó en el estudio. Porque la verdad, Rudy Rodríguez fue un fenómeno que estaba con el profe Fernández. Después Eduardo Cebedo con el profe Mendaña también. Unos fenómenos en ese sentido. Y bueno, después el profe Mena con Auchaín también, que yo no podía entrenar los sábados. Y me decían, no Juan, aparte si tenés que salir antes de entrenar. Que yo había días que tenía que salir antes de entrenar. Con primera me dejaban y yo me iba. Y bueno, así pude terminar la carrera. Y bueno, te voy a decir que hasta que fui a Préstamo Organ Museo, en el 2001, yo ya me había recibido y había empezado a trabajar antes de recibirme. Que tuvimos, fortuitamente, un mes trabajando en Tabaré, en básquetbol, con otro profe, que es basquetbolero, que es cra también. Estuvimos en Tabaré trabajando ese fin de, creo que en noviembre, diciembre. Y al año siguiente nos ofrecen también seguir en las juveniles, pero nos pagaban nada y al final no arreglamos. Y yo empecé en Huracán Museo y trabajé en un club acá en el centro, en el centro militar, ahí que tienen piscina, tenían clase para niños, estaba en la sala de musculación y bueno, hacía todas las funciones ahí. Ese año trabajé todo el año ahí y Huracán Museo en la primera. Y bueno, al año siguiente, cuando vuelvo a Defensor, en el 2002, ahí sí dije, está, le lleno al fútbol. Y ahí fue que... ¿Qué fue agarrar el arco de la primera Defensor? Y fue algo muy lindo, maravilloso en su momento, porque después de tanto esfuerzo que haces, lograrlo, está impresionante. Ustedes sabía que no me iba a pasar de joven, como le pasó a otro, como le pasó a Karini, que a los 17 años estaba en la primera, porque claro, creo yo que tampoco, no solo en Defensor no se daba que los goleros jóvenes debutaran, porque Romay tuvo 6 años de suplente de Arbiza, después Emilio Agoli tuvo no sé cuántos años de suplente de Romay, y bueno, y así se daba que tenías que tomar, se tomaba su tiempo para jugar. Y mi caso también, aparte de que yo todavía no había decidido si ser profesional en el fútbol o estudiar. Y bueno, la verdad fue algo que también estuvimos luchando el puesto con Emilio Agoli hasta el final, hasta una semana antes de comenzar ese campeonato del 2002. Te digo más, no había firmado contrato yo, y bueno, hasta que no hicimos el fútbol de la semana, que ahí dijo quién era el titular, yo no había firmado contrato, porque firmás contrato como titular es una cosa, como suplente de otra. Claro, totalmente. Entonces, hicimos fútbol el jueves, y el viernes de tardecita, faltaba nada para cerrar el periodo para firmar, fui ahí a Jaime Sudáñez a firmar el contrato, y ahí empecé. Como siempre se dice que el puesto del arquero es diferente, que entienden el fútbol de forma distinta a los demás. ¿Qué tiene el arco? ¿Qué te enamora del arco? Bueno, en realidad, lo que a mí me encanta es tener esa posibilidad de defender, de evitar, digamos, lo más lindo que es el gol. En realidad es eso. Y bueno, yo lo disfruto mucho, porque para mí cada atajada es como si fuera un gol. El hecho también del entrenamiento, desde mi punto de vista, es el más específico, el más, el que uno tiene que tener la mejor técnica posible, donde se hacen un montón de repeticiones para evitar los errores. Se entrena mucho para que en el partido, esporádicamente, cuando te llegan, no te equivoques, ya que obviamente te equivocás, porque somos humanos. Pero bueno, me gusta el hecho de entrenar, me gusta el hecho de disfrutar cada entrenamiento. Y bueno, llegado a los partidos, que es el momento clave, intentar defender esa situación, defender al equipo e intentar hacer lo mejor posible. Esa es la realidad. Pausa y seguimos acá, al ángulo, con Juan Castillo. Pausa y seguimos acá, al ángulo, con Juan Castillo. Dicen que los 40 son los nuevos 30 Dicen que 20 años no es nada Y dicen que 10 es la mitad También dicen que Fer Díaz y El Pote Se arremangaron las chumbas Y armaron Stand Up más 40 Un show de comedia Apto para todo público Sala Andermovies 7 de octubre 20 y 30 horas Stand Up más 40 Pote, Fer Díaz, dirección Ernesto Muniz Café Max presenta El mejor regalo para mamá en 10 segundos Máquina de cápsulas Lavazza Blue El mejor café italiano En casa o en la oficina 180 dólares masiva Vine con 100 cápsulas de regalo Lo pedís al 094-270-786 Y los llevamos a tu casa o oficina Muebles Da Vinci Fabricación de living nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Oportunidad Del latín Op Asia Y Portus Puerto Hacia el puerto van las oportunidades Y desde ahí llegan a todos Estamos trabajando para ampliar La terminal Cuenca del Plata Y sumando infraestructura Para estar a la altura De los principales puertos del mundo Para recibir barcos De cualquier tamaño y bandera Y así seguir generando oportunidades Que queden acá Terminal Cuenca del Plata Metrópolis Metrópolis ¡Metrópolis! ¡Gracias! Seguimos charlando con Juan Castillo acá al ángulo. ¿Qué fue llegar a Peñarol? Y bueno, yo te voy a decir, yo soy hincha de Peñarol desde chiquito. No de los fanáticos, no soy hincha fanático. Sí tuve mis momentos así, cumbres, como por ejemplo cuando salimos campeones de la Copa América en el 87, que fue una emoción tremenda. Yo recuerdo cuando hace el gol de Diego Aguirre, de llorar, de emoción impresionante. Yo lloré dos veces en el fútbol, esa vez. Y en el partido de Colombia-Uruguay acá, que le ganamos 3-1 con un gol de Guren, Scotti y el otro... Suárez. Suárez, exactamente. Cuando hacemos el 2-1 creo, nos abrazamos con el ruso, los dos llorando, fue tremendo. ¿Cómo te acabas de llenar con la Colombia? Exacto, fue increíble. Saltó esto, Andrés, una bestia. Y bueno, el ser hincha de Peñarol y llegar a la institución fue algo también impresionante. También mi padre es hincha de Peñarol, que mi padre también es un poco más fanático, también fue una alegría enorme. Mi familia está un poco dividida porque somos 3 hermanos, mis hermanas grandes, la grande es de Peñarol, mi hermana chica es de Nacional y mi madre es de Nacional. Pero ninguno es fanático, solo, mi madre es hincha de Nacional porque el hermano y la familia eran de Nacional y tal. Y la hicieron de Nacional. Y la hicieron de Nacional y mi madre hizo de Nacional a mi hermana. Pero bueno, la familia sí dividida, pero cuando obviamente firmé ahí me iban a apoyar a morir. Y bueno, increíblemente lo de Peñarol, yo estaba en la ferretería de un amigo y me suena el celular. Y hola, ¿cómo le va? Me dice, sí, ¿cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? Me dice, Gregorio Pérez. Ah, ¿cómo le va, Gregorio? Y me dice, Juan, ¿tenés ganas de venir a jugar Peñarol? Me dice, ¿cómo? Y le digo, ¿cómo no me voy a tener ganas, Gregorio? Ah, bueno, tal, me dice, bueno, tal, ¿quién es tu empresario? Tal, fulanito de tal. Ah, bueno, tal, tengo buena relación con él, no sé qué, vamos a encaminar todo. Y bueno, se encaminó todo para bien. Bueno, ya que tuve que negociar un poco el contrato, que fue increíble, porque estaba Welker acá y mi empresario acá. Estábamos ahí en... ¿Con quién estabas ahí en esa época? En Tres Cruces. Mi empresario, con Humberto Esquiabón. ¿Estaban todos reunidos? Estábamos ahí en Tres Cruces, ahí no es la pasiva, el que está ahí abajo. ¿La Mostaza? La Mostaza, ahí estábamos ahí en una mesita. Y empezamos a negociar y mi empresario estaba muy callado, no decía nada. Y está, Welker me ofrecía un poquitito más de lo que ganaba yo en Defensor. Y yo en un momento le digo, escuchá una cosa, le digo, a mí si no me ofreces el doble que yo ganaba en Defensor, no voy a Peñarol. Me quedo en defensor. Y bueno, está, al final firmamos lo que yo quería y está, por suerte está, igual se dio todo bien. ¿Qué te impactó de Peñarol? ¿O qué fue llegar a encontrarte en ese mundo de Peñarol? ¿Qué cambió de defensor de todos esos años, de conocer el club a llegar a Peñarol? Y lo más impactante es jugar con el estadio lleno. Sí. Eso es lo más impactante. Más allá que vos tratás de un poco sacarte eso un poco de la cabeza, de extrapolarte a la cancha exclusivamente y pensar en un buen rendimiento. Pero bueno, las entradas al estadio eran impresionantes. Y los clásicos ni que hablar. Yo tuve la suerte, tanto en la primera etapa como en la segunda, de vivir clásicos con estadios llenos, sin pulmón. Entonces era... ¿En este momento tan complicado que atravesamos? Claro, ahora increíblemente, lamentablemente no se puede. Por unos pocos energúmenos... ¿Ahora te paraliza entrar en un clásico? ¿En algún momento cuando ves esa ebullición de la gente? No, a mí en lo particular no. A mí me generaba una emoción y una rebeldía a la misma vez de querer entrar y ganar como sea. Jugando bien, jugando mal, como sea. Porque tal, digamos, el fanatismo que tiene el hincha de Peñarol y tanto también obviamente los de Nacional, lo viven de una manera muy particular. Les cambia el humor si pasa algo negativo o al revés, lo positivo también. La gente tiene esa situación, el fanático es así. Tengo algunos amigos que sufren muchísimo cuando le va mal a Peñarol y bueno, esas cosas también las sentís, ¿no? Te las hacen sentir y bueno, tratás de, cuando entras a la cancha, hacer lo mejor. Y bueno, cuando haces lo mejor está espectacular y cuando no haces lo mejor es duro. Es muy duro, pero bueno, hay que también saber convivir con esas situaciones que son polares, ¿no? Porque también el cuadro grande tampoco te permite estar en una media. Tenés que ir arriba, ser campeón y no sirve más nada. ¿Cómo asimilabas la derrota? ¿Cómo te pegaba perder a vos? No, obviamente que me dolía bastante, pero tampoco era que me paralizara o que me pegara muy duro como para que me condicionara en los siguientes partidos. Simplemente, bueno, trataba de absorberlo de la mejor manera, que terminara esa decepción lo antes posible para, bueno, encarar el siguiente partido con la rebeldía que tenés que encararlo, sabiendo de que tenés la presión de ganar, de ganar, de ganar y bueno, así lo fui sobrellevando. Hay un canto que hablábamos fuera del aire, ese que se vayan todos, que juegue Castillo solo, cuando Castillo era arquero, zaguero, lateral. ¿Cómo tomaste eso en aquel momento? Mucha gente, así como me contaste vos que estabas ahí, que cantaste, también mucha gente que me ha encontrado me ha dicho lo mismo. Yo estaba en el estadio cuando te cantábamos, yo recuerdo que la primera vez fue contra Progreso, que fue increíble ese partido, que perdimos 3 a 0, fue una locura. Y era algo muy particular, porque si bien yo reconozco que la gente reconocía, por la redundancia, mi rendimiento, yo estaba inmerso en un equipo. Entonces la situación estaba mal y yo no me podía alegrar o vanagloriar, porque yo, entre comillas, me estaba salvando. Ahí nos hundíamos todos. O sea, eras consciente que la gente te ponía en un pedestal porque vos las atacabas todas, pero claro, había algo que no andaba bien porque te atacaban por todos lados. Exacto. O sea, era como una sensación rara, ¿no? Sí, fue raro, la verdad que fue raro, porque sinceramente, ahora con el tiempo, y está, decís con el aire del lunes, pero trajeron a Matosas, que es tremendo entrenador, pero ¿qué pasó? En vez de Matosas mantener un poco el plantel que había y reforzarlo, con algunos jugadores que él pretendía, sacó un montón y trajo 17, 18 jugadores. Y en un equipo grande... No hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Entonces, para mí lo hubiera, era ideal que siguiera a Gregorio, porque a Gregorio lo echan porque perdemos 1-0 el clásico de la liguilla de ese año, del 2007, y que reforzara con 2, 3 jugadores máximos, porque el plantel ese, habíamos salido vicecampeón, perdimos la final contra Danubio, la primera, y la segunda también con Danubio por Menales. Y el siguiente año era... Era mantener la base. Era mantener la base y era muy probable que saliéramos campeones. Y bueno, los dirigentes no lo pensaron así, y bueno, trajeron a Matosas, que obviamente había sido campeón con Danubio, y historia en Peñarol, tenía todas las condiciones como un basado y un entrenador, y bueno, lamentablemente tomó esa mala decisión de traer muchos jugadores, y no nos fue bien. ¿Cómo se da el primer acercamiento con el maestro Tavares? Bueno, la primera... Bueno, a mí primero en realidad me cita Fosati a la selección en el 2005, para un partido amistoso con México, y después pasó el tiempo, yo no empiezo el proceso en el inicio, en el inicio del proceso fue la gira, ¿te acordás que hicieron una gira a Estados Unidos y a Serbia? En Guadalupe. Ahí está. Esa gira yo no la enganché, y estábamos en defensor, había varios que citó al Mono, al Tata, al Nacho Iturralde, no sé si me decía Amado también, había varios jugadores de defensor citados, yo estaba en defensor en ese momento, y bueno, yo paso a Peñarol, y bueno, ahí empecé a andar bien, y bueno, ya en septiembre, creo que fue la primera citación, creo que fue un partido en Colombia, si no mal no recuerdo, ahí me citaron, y a partir de ahí tuve siete años seguidos, fueron ocho en total con la de Fosati, pero fue el momento que el maestro decidió de citarme, fue una alegría enorme, y bueno, tuve la oportunidad de disfrutar todo el proceso, que fue duro, hubo momentos duros, después fue como un color de rosa, después del mundial en adelante, fue algo espectacular, más allá de que la última parte del maestro fue dura también, la verdad, yo viví la Copa América de Venezuela, que salimos cuartos, el mundial de Sudáfrica, el campeonato de la Copa América, salimos campeones, y después la confederación, que fue lo último, y me quedó como el sabor amargo, de haber terminado mi proceso de selección en Brasil, eso a mí me pegó, me dolió, no haber podido estar en ese mundial, me hubiera gustado. ¿Hablaste con el maestro o no? No, no, a mí obviamente me jugó una mala pasada, quizás ese año con Peñarol, que fue de la mitad del 2013 al 2014, yo ya había levantado el nivel en la segunda parte, con Fossati, y bueno, el maestro tomó la decisión de no citarme, citó al Popi Muñoz, que con nivel de selección, ni que hablar, yo lo único que cuestiono es que al Popi lo había citado dos o tres veces máximo, en todo el proceso, entonces, si hubiera citado, por ejemplo, a De Amores, que había sido Guante de Oro, y tenía, y para mí es el golero que debería de tener proyección para seguir y ser titular, porque es el más parecido, desde mi punto de vista, a Muslera. ¿Ahora Camino a Catar también? Sí, sí, para mí tiene que estar, no sé, no como titular, pero para mí tendría que estar como tercer golero. Para mí en esa época, más allá que era joven, y quizás no había debutado en primera, pero había sido Guante de Oro, del Mundial, el sub-20. Mundial de México. Exacto. Y no, de México no, ese fue, ese fue el otro, Cubero. Cubero. Ese fue la sub-17. Sub-20 fue en Turquía, ahí está. Sáximo segundo. Ahí va, ese, se han perdido, con Francia, ahí va, exactamente. Y bueno, por eso te decía, que a mí me dolió, porque yo hice, la verdad, no es por nada, pero hice un montón de esfuerzos para, para siempre estar para la selección. Cuando iba a los equipos, este, y decía, miren yo, mi prioridad de la selección, si a mí me citan para ir a jugar un partido de Madagascar, yo me voy, este, y bueno, y la verdad que, en algunos lugares lo tomaban bien, otros no tanto, este, en Colombia fue en el mejor lugar donde me trataron, por ser jugador de selección, los colombianos son, cra, en, en el respeto, en la tolerancia, en, en la amabilidad, son, son divinos, y bueno, a mí, me lo hicieron sentir, que para ellos, era un orgullo tener un jugador de selección. Esa selección. Y este, y bueno, no lo sentí en ningún otro país, me tocó jugar en Brasil, jugar en Chile, jugar en México, y, y, y no lo sentí así, como lo sentí en Colombia. Y, imagínate, mirá lo que me pasó, eso fue increíble. Teníamos un partido amistoso, de la selección, y nos tocaba jugar en Barranquilla, contra Junior. Entonces, en la semana, con los horarios, las conexiones, todo, empiezo a ver, y en el horario del partido, no me daba para agarrar la conexión, tenía que salir antes. Claro. Entonces, hablando con el técnico, él le dijo, un poco en broma, un poco en serio, bueno, si vamos ganando 2 a 0, usted me saca, y yo, y yo me voy, corriendo, me voy para el estadio. Bueno, la cuestión es que íbamos perdiendo 2 a 0. No, todo al revés. Todo al revés, y de repente, cambio, de golero, cambio. Que nunca, porque salgo una lesión, o que te haya comido los 2 goles. Es increíble. Entonces agarra, y bueno, cambio, yo me doy el cambio, y ahí salgo, pero salgo. Pero ahí resonaste en el momento, este me está sacando. No, y tal, lo dijo, tal, lo voy a hacer. Cuando yo me reacciono, dije, salgo corriendo. Salí corriendo, pero picando para el vestuario. ¿Bañito? Baño, así, pero 2 segundos, y me estaba esperando una camioneta, que había contratado el club, para llevarme al aeropuerto, y llegué 30 minutos antes de la conexión, y llegué. Qué increíble, ¿no? No, fue increíble. Ahora, donde hoy hay tanta grieta entre los clubes y la selección, vamos a entrar a punto de un mundial, donde los jugadores van a llegar con muy poco tiempo. La verdad que es una negría espectacular. No, no, es que para, eso es lo que te decía, yo para mí, los clubes, y los dirigentes, valorizan a la selección, solamente porque el jugador se valoriza económicamente. Claro. No porque sea un orgullo, y que el jugador se rompió el alma para estar, porque tiene las condiciones, el talento, y aparte hizo un montón de esfuerzos para estar en ese lugar. Es un lugar de privilegio. Entonces, es un lugar de privilegio, y el jugador lo sabe, y a partir de que vino el maestro, se revalorizó la selección como nunca, porque el maestro eligió determinado perfil de jugador, para ser ejemplo para los que vienen abajo, y se logró esa imagen, y ese transmitir de los más grandes a los más jóvenes, y eso lo logró el cuerpo técnico del maestro, y ahora obviamente con el profe Herrera, con Mario Rebollo, con Celso, fueron los pilares para lo que es hoy la selección. Entonces, los dirigentes se tienen que dar cuenta que el tener un jugador de selección es un privilegio, más allá de lo económico, que obviamente que es importante, y bueno, tener esas cosas en cuenta que para mí son claves. Pausa y seguimos con Juan Castillo acá, Al Ángulo. ¡Gracias! Dicen que los 40 son los nuevos 30, dicen que 20 años no es nada, y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y El Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up Más 40, un show de comedia apto para todo público. Sala Andermovies, 7 de octubre, 20 y 30 horas, Stand Up Más 40, Pote, Fer Díaz, Dirección Ernesto Muniz. Café Max presenta El mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 Y los llevamos a tu casa o oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional. Trabajos a medida. Gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.com www.mueblesdavinci.com Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Oportunidad, del latín op, Asia y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la Terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera. Y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Metrópolis 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 Seguimos acá al ángulo con Juan Castillo Vamos a hablar de la eliminatoria del Mundial y de la Copa América ¿En algún momento pensaste que no íbamos a Sudáfrica en el transcurso de la eliminatoria? Yo en realidad tengo un pensamiento siempre muy optimista Si bien el momento más duro fue cuando perdemos 1-0 con Perú allá en Lima Perú eliminada además Perú eliminada, ahí fue duro porque sabíamos que si Colombia ganaba la teníamos muy complicada Entramos al vestuario, yo me acuerdo hasta el día de hoy entramos al vestuario Y creo que era casi simultáneo el partido Y nos enteramos que Colombia, no sé si empató o perdió No me acuerdo bien Y eso nos generaba seguir teniendo chances Entonces estábamos todos muertos Y ahí a mí me salió desde adentro Vamos muchachos, dale, vamos arriba que todavía tenemos chances Vamos, no sé qué Vamos a pelearla Vamos a pelearla Y bueno, aparte el siguiente partido era con Colombia En el estadio En el estadio Y bueno, ahí teníamos que darlo todo para seguir teniendo chances Y bueno, por suerte lo pudimos ganar ese partido Después se da la clasificación con Costa Rica Complicado el partido Después tienen un par de chances ellos Cuando pita el árbitro y marca el final ¿Te acordás de la sensación de aquel momento? Sí, fue una explosión de alegría tremenda Porque aparte no la pasamos bien tampoco ese partido Hay un tiro de centeno que casi se mete Hay una que se va solo contra la Colombia Claro Así nos empatan y quedamos fuera Eso fue cruel Pero bueno, le erró Y clasificamos Fue espectacular Disfrutar ese momento Fue tremendo Después de haberla realmente Entre comillas un poco sufrido la eliminatoria La verdad ¿Qué fue llegar al Mundial? Un país, primer Mundial que será en África Había una expectativa grande Se había logrado la clasificación ¿Qué fue llegar al Mundial? ¿Cómo fue la preparación? ¿Qué fue pisar Sudáfrica para estar en una Copa del Mundo? Mirá, yo Fuera en África Fuera en Groenlandia Como te decía hoy Era indiferente para mí El tema era estar en un Mundial En un Mundial, sí En un Mundial Y la verdad fue maravilloso Maravilloso porque Fue la única vez A partir de Digamos, los siguientes Mundiales No pasó que tuvimos un mes de preparación Antes del Mundial En el complejo Y bueno Yo me acuerdo que No había terminado el campeonato en Colombia Y ellos tampoco Como te decía No tuvieron drama Y me vine Nos vinimos todos En definitiva Todos los jugadores No sé si alguno llegó unos días más tarde Pero bueno La preparación esa Fue muy buena Nos fuimos acoplando Muy bien Y después Tuvimos la suerte De ir allá A África En Kimberley Que la verdad Que nos recibieron Extraordinariamente Allá en el hotel Y el hotel Estaba exclusivamente Para nosotros Y bueno Y ahí convivimos mucho tiempo Porque Recuerdo que almorzábamos Y nos quedábamos una hora Charlando de sobremesa Bueno Teníamos Afuera Había un medio tanque Hacíamos asado con Aldo Juebamos al ping pong Al pool Y la verdad Se compartía mucho tiempo Y la gente de ahí Nos trataba bárbaro Cada vez que nos íbamos Nos hacían un callejón Y nos aplaudían Cuando volvíamos Lo mismo Entonces nos hicieron sentir Y ellos Parecían hinchas de Uruguay Porque tenían las banderitas Todo Y bueno Fuimos partido a partido Y se fue consolidando El equipo Y fortaleciendo Y también Obviamente Que lo fuimos disfrutando Y también El hecho de estar En Uruguay En un mundial Es un privilegio Inmenso Y bueno Por suerte También tuve la suerte De llevar a mis padres Y a mi señor Y a mis hijos Y yo también Ellos fueron Entre comillas Un poco Como mucha gente Dijeron Está Uruguay Va a jugar Dos o tres partidos Y se va a volver Y al final tuvimos un mes Y no sé si siete días O cinco días Este Fue algo tremendo Contame algo de la pelota ¿Cuándo notaste Que hacía alguna curva extra? La pelota Cuando El primer entrenamiento Decime algo Porque Forlal De un modo notable ¿No? No, no La pelota Te puedo decir Que obviamente Que fue la La más difícil Y te lo van a confirmar Todos los goleros Que tuvieron la posibilidad De entrenar con esa pelota Fue la más difícil Porque era Impresionante Le pegaban de empeine Cuando le pegaban de empeine Cuando le pegaban De borde interna No era tanto Pero cuando le pegaban Seco de borde interna La pelota De empeine Perdón La pelota Hacía Hacía una Dos curvas Era imposible ¿No? Era una cosa de loco El gol que le hace Forlana Al de Ghana Fue Pum Le pegó arriba Clavó allá También Y hacía Esas Esas Oscilaciones Que te mataban Porque vos Obviamente Que tratás de prever El remate Todo Pero a veces Hacés un medio pasito Para un costado Y ya la pelota Te movió Y ya no te da Para volver O lo mismo Ponés las manos En una posición Para agarrarla Y te da un rebote O se te mete para adentro O das un rebote Para el frente Que viene delantero Y te hace el gol Las curvas eran mortales ¿No? Y eran terribles Era una pelota Tremenda Y bueno Después obviamente Cambió Y obviamente Que ahora también Las pelotas Cada vez son más rápidas Ni que hablar Son cada vez más libres Y más rápidas Pero como esa Como esa No hubo otra ¿Cuándo notaste Que Forlana empezó a domar? Que veías Que Este le hace dar la curva Que nos sirve a nosotros O mirá como pone el pie O vos mismo le dijiste Vos Diego Mirá que Yo como arquero Me pasa a mí Pero al arquero rival Le va a pasar lo mismo Sí No Diego Yo no sé Si Nunca le pregunté A Diego Si él Le dieron la pelota antes Él se lleva la pelota antes A España Él pide la pelota antes Y empieza Yo nunca le pregunté Entonces fue real Siempre le quedé preguntar Y nunca le pregunté Este Obviamente que Aparte de pegarle notable A la pelota Y Este El hecho de tener Antes el balón Y aclimatarse con él Le jugó Le jugó positivamente Y obviamente Cuando entrenábamos Y él le pegaba Era terrible Este Más allá que todo También Cabani Y Suárez Cada vez que la agarraban bien Era Era tremenda Cabani Te tenía dos metros Y te quería agujerir al pecho Era una cosa de loc Este Y Y bueno Lo de Diego Fue Fue extraordinario De la manera que Que le agarró el golpe Para beneficio de todos Y para Para La consagración de él también ¿No? ¿Cuándo notaste que podíamos Pelear el Mundial? Porque el primer partido Fue un empate con Francia Raro No se jugó mucho Cuando le ganamos a Sudáfrica O ya cuando avanzamos De llave Yo creo que Para mí Fue cuando le ganamos a Corea Con los dobles de Suárez Sí Ahí Ahí cuando pasamos Esa fase Dije Ta Tenemos la chance De llegar a la final En un momento Este Cuando le ganamos a Ghana Teníamos todos los sudamericanos La posibilidad de llegar A las semifinales Que perdió Argentina Perdió Brasil Perdió Chile Nosotros pasamos Este Y Y a partir de ese partido Yo Yo pensé que Que llegábamos a la final En definitiva No llegamos Porque no hubo bar Es la realidad Porque si no hubiéramos llegado Este Pero bueno Ya queda como anécdota Y bueno Fue divino igual Tener la posibilidad De llegar Entre los cuatro mejores Este Evidentemente Nos hubiera encantado Llegar a la final Ser campeones Después Jugar el tercer puesto Y ser tercero Y bueno Nos tocó ser cuarto Este Pero nada Igual se disfrutó Impresionante Y en realidad Igual La magnitud De como se estaba viviendo La situación Acá en Uruguay No la teníamos Muy clara Estaban como una burbuja Nosotros estábamos Entre comillas En una burbuja Si nos llegaban cosas Que la gente Estaba como loca Eso Pero hasta que vos Y no tomás contacto No No estás contacto Y que lo Tomamos contacto Cuando volvimos Que decía Vos y esto Que si somos jugadores de fútbol Está todo bien Pero Esto es impresionante Esto es impresionante Este Y bueno La verdad que fue Fue algo de locos Yo tengo una anécdota Algunos Algunos se van a enojar Porque son empleados Pero Tengo una amiga De la infancia Que me manda un mail Y me dice Vos Juan Y no sabés Lo que se está viviendo acá Es una locura Me dice Mira te digo más Vas a hacer trámites públicos Y te atienden simpáticos Te atienden rápido Es espectacular Como está el país Y yo me cagaba de risa Con el mail Estaba divino Contame Hay un partido que marca Y va a marcar Y marcó Es el Uruguay Gana Contame tus emociones En el partido Y después Con qué te quedaste De ese partido Bueno Ni que hablar Las emociones Fueron cambiando Porque Obviamente Arrancamos perdiendo Y bueno Todo el mundo Quería que Todo el mundo futbolístico Y la FIFA mismo Quería que pasara Gana Gana Era el africano Era el único africano Que tenía la posibilidad De llegar por primera vez En la semifinal mundial Exacto Era todo para ellos La realidad es esa Este El estadio ensordecedor Las bucelas Era algo Contame ese vestuario Antes de salir Con todo ese estadio En contra Que se habló Contame cosas De esas que marcan Mirá Nosotros sabíamos Que teníamos todo en contra Pero eso es lo mejor Que le puede pasar Al jugador uruguayo Este Tener todo en contra Para sacar esa rebeldía Que siempre tuvo el jugador Desde antaño Este Para salir adelante Y enfrentarse A situaciones adversas Esa es la realidad Y nosotros lo teníamos claro Y Pero teníamos claro Que teníamos la fortaleza Necesaria Para salir adelante Porque como te digo Después que le ganamos A Corea Era Era difícil Que no Que no salíamos adelante Y bueno Arrancamos perdiendo Este Y está Y es difícil Arrancamos perdiendo En un partido De cuarto de final Y bueno Se pudo empatar Y llegar A los penales Este Y bueno Sucedió Vamos antes No, no Por eso Ahí tío Iba eso Vamos al penal ahí Ahí me quiero dejar Ahí iba ahí Bueno Bueno Se pasa la jugada Del penal Este Yo en el momento No me doy cuenta La verdad La jugada fue tan rápida Que no me doy cuenta Que Luis Era el que la saca Y que Digamos Si me doy cuenta Que la sacan Pero no No me di cuenta Que la habían metido Un manazo Que la habían sacado Sí, sí Después un poco Un broma Un poco en serio Mirando la jugada Porque Fuchile Está adelante Y Luis Está atrás Entonces le digo Fuchile Escuché una cosa ¿Por qué no metiste Vos la mano? Le digo ¿Te das cuenta Fuchile Anduvo volando Pero Luis Era un animal Era un animal Aparte Los holandeses Él estaba en Holanda Y lo tenía miedo La verdad Claro Metéle Metéle Vos la mano Hiciste una morisqueta Así Tipo atajada De gole Y ni la tocaste Un poco en broma Se quedaba de risa Pero bueno La cuestión Es que Penal Y La desazón La tristeza En el momento Que estábamos En la hora ¿Hay gente Se terminó? Dije Acá está Se terminó A hacer los bolsos Y nos vamos Por Uruguay Bueno Viene a Samoa Yang Que es el que Patea el penal Y a nosotros ¿Vos te quedás En el banco Sentado ¿O te parás A la línea De Cala? No Nos quedamos parados Nos quedamos parados Y Celso nos había dado En ese momento Eran CD No eran como ahora Que te mandan Un videito de Whatsapp Y tienen toda la información Pero en ese momento Teníamos la computadora Nos mandaba el CD De los jugadores importantes De cómo definían De cómo se movían Si tenían penales O no Y bueno Este de Samoa Había venido Los penales Que nos mostró Había venido Mirando al golero Pelota a un lado Golera al otro Otro más Que habían dos penales Pateaba al otro lado Y golero para el otro lado Dije Está bueno Hernando Cero chance Que vaya a atajar este penal Ya está Era armar los bolsos Esto se acaba acá Esto se acaba acá Y bueno Tira al penal Erra Erra Pega en el palo Y así Está Festejamos todo Y yo Salto así Y cuando salto Se me viene el mundo abajo Se me nubla la vista Se me acelera el corazón Y se me aflojaron las piernas Y paca Para el piso Pero no Quedé inconsciente Quedaste ahí Quedé ahí En una nebulosa Ahí Este Y bueno Estaba ahí Justo estaba el Dr. Pan al lado Estaba el Nacho Creo que era el Nacho González Estaba Este Belsa También ahí Bueno Me atendieron rápido Vino Walter enseguida También ahí Y está Y está Y fue el momento Fueron unos minutos ahí ¿Hasta qué? Y está Me calmé todo Y para arriba Y no pasó nada Y está Y íbamos Más arriba Después me pasó algo similar Que se cajaban de risa Con Con este Lugano Y Martín Silva En el partido con Alemania Cuando hace el 2 a 1 Que fue Forlán Creo que el 2 a 1 En la golea ¿No? Pase arriba a los ríos Ahí está Gritamos así Este Porque la Tota había salido por lesión No estaba No había salido Gritamos Estaban esos dos lados míos Gritamos todos Oh no sé qué Y nos abrazamos Con Martín Y con la Tota Y ahí también Se me venía el mundo abajo Y le digo Oh Quédense quietito Que si no me caigo al piso Agárreme Y se cajaban Después contaban el cuento En las comidas Y se cajaban de risa No podían más Este Pero bueno Después Que derra el penal Vamos a los penales ¿Ya cuando derra el penal Y vamos a los penales ¿Dijiste no perdemos más? No Ahí ya tenías El hecho de seguir con vida Ya era un privilegio Y bueno Ahí ya era Y bueno Tenés un pensamiento Optimista Pero está Depende de los pateadores Depende de si el huele ¿Vas a picar? No Sinceramente no Y yo Ya cuando Habrá que caminar Yo estábamos con Nacho González Al lado Y le digo Para mí no la va a picar Y el Nacho no me decía nada No me decía nada Viene y la pica Este enfermo La pica Y salimos todos A festejar Así Yo voy Siempre íbamos directo Martín y yo A saludar al Nando Primero Y después saludamos todos Y yo antes de llegar al Nando Veo al Moreno Este Al golero ahí Agachado Y muerto así ¿Al golero O al que había partido el penal? No, al golero ¿Al golero? Al golero Lo veo ahí muerto Lo abrazo así Le digo Vamos arriba Y seguí a saludar al Nando Este Y bueno Estaba a festejo Pim, pa Volvemos al estuario Todo divino Los suplentes Los titulares Cambian la camiseta En el campo Y los suplentes Las mandamos Con alguien Con el equipiero En ese momento O las mandábamos Con el profe ayudante Con alguien Las mandábamos Y volvían Siempre volvían Todas las camisetas Y bueno Yo mando Mandamos Y cuando vuelven Todo para cada uno Empiezan a repartir Ta, 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 ta Y la mía No, bueno Quedó la mía ya Y no volvió ninguna Para mí Ta, bueno Ta, marché Bueno, no pasa nada Pim, pa Me pongo el traje Todo Vamos a la zona De los ómnios Que estaba el ómnio De Ghana adelante Y el nuestro atrás Y bueno Subimos todo Y Eguren Había ido a saludar Al golero Justamente Porque habían sido Compañeros en Noruega Y bueno Cuando sube Eguren Así Viene Y me dice Tomá Y me trae La camiseta Del golero Y es una de las Que tengo colgada Pero era Kingston ¿No? Kingston Ahí está Kingston Bien vos Kingston Y bueno La tengo colgada En la vitrina Está marcada Con la línea Con la línea De pintura En ambos brazos Obviamente Que ni la la ve Es un tesoro Ahí que Que tengo En la vitrina Esa quedó ahí colgada Como el buzo Me imagino De Uruguay Sí Como aquel verde De Peñarol Ahí tengo Como te contaba Tengo Hay cuatro Que son las principales Digamos Que son las que se ven En la vitrina En los dos lados Pues así Es como una L Y se ven Las cuatro de los lados Después las demás Están colgadas Y la que se ve Es la del Mundial La de Uruguay Del Mundial La de Peñarol La verde Esa que decís vos La de la Copa América Que salimos campeones La que dice 15 acá Y la de Defensor Sporting Una celeste Que estaba divina Que fue cuando salimos Campeones De la Ligia Son esas cuatro Y después tengo Todas las de los goleros Que cambié Del Mundial Bueno Todas las midas De los equipos Después abajo De todos También de todos los goleros Que cambié En Brasil En México En Colombia Después tengo Todas las de mis compañeros En la selección De Uruguay Y toda la de los equipos Que jugaron ellos Y abajo de esa Tengo todos De los jugadores De todos los jugadores Que cambié De equipos Lo tengo ordenado De esa manera ¿Cómo lo ves a Suárez En esta vuelta Al fútbol acá? Y bueno Bien La verdad Adaptándose De nuevo Al fútbol uruguayo Intentando el Intentando el Tener el protagonismo Que necesitan Y que hablar Influenciando A los jóvenes Y también Al técnico A todo el entorno De lo que es Ser un verdadero profesional Y tener las condiciones Para desarrollarse Como profesional Que hoy en día En Uruguay Estamos en el debe Y estamos lejos Bastante Y bueno Él intenta Dentro de lo posible Influenciar Eso positivamente Para todos Y bueno Está agarrando Un nivel Que él pretende tener Para estar A la orden De Alonso Y hacerlo mejor Por Uruguay Ni que hablar ¿Rochet en el arco? Tremendo Golero Está teniendo Un momento Muy bueno Y bueno No sé Por ahora Parece que el titular En lo personal A mí Por gusto Me gusta más Fernando Me parece Un arquero muy técnico De todo punto de vista Y bueno Es el que tiene Más experiencia En todo sentido Ahora ya empezó A jugar también Allá En Turquía Y bueno Obviamente Que todo apunta Que por ahora Va a ser Roget el titular Ojalá que Bueno El que le toque jugar Que sea lo mejor Esa es la realidad Pero si me vas a elegir A mí Yo Mínimamente Prefiero A Nando Y bueno Otro que me gustaría Que estuviera Es Guillermo Damore Porque es otro Que para mí Tiene nivel De selección Y es Técnicamente Este Es muy parecido A Fernando Yo lo tuve Como compañero En Liverpool Era mi suplente Era muy joven Y aparte Lo conocí Como persona Y es divino Como persona La verdad Es un pibe bárbaro Y se esfuerza Entrena muy bien Y se merecería Para mí Estar en el mundial ¿Te sorprendió La salida del maestro De la selección? No es que me sorprendiera En realidad Los resultados Te van marcando Me hubiera gustado Que hubiera sido De otra manera De su salida Ni que hablar Pero está Como que Los jugadores Parecía que necesitaban Un cambio Porque está Se veía Se veía Que Uruguay No estaba respondiendo Desde lo anímico Y eso Desde lo anímico Se transformaba En un bajo nivel Futbolístico Y bueno Se tomó la decisión Que A los que tuvimos La oportunidad De estar ahí dentro Y convivir Con el cuerpo técnico A nadie le gusta Que se vayan Y no me gustó En su momento Pero bueno En definitiva Salió bien el cambio Y bueno Vino Diego Y cambió un poco La cabeza De los jugadores Y más allá Del trabajo En campo Que bueno Que también Lo tiene bastante claro Y bueno Se pudo salir adelante Vos decías En algún momento De la charla El niño Que soñó Jugar con un estadio Repleto Que soñaba Jugar al fútbol ¿Qué le dirías A ese niño Hoy después De todo lo que te pasó Ser semifinesta En un mundial Ser campeón de América Haber estado En un plantel Que quedó en la historia Ese recibimiento Con la gente De acá Que si tuvieras Que volver atrás ¿Qué le dirías A esa persona? Lo que pasa Que como te decía Yo hoy Yo nunca fui Fanático Entre comillas Sí fui Como un poco Fanático De cómo entrenar Y cómo Vivir el fútbol In situ Digamos ¿No? Pero El niño hoy Tiene mucha Información Encima Le llega de todos lados Yo apenas veía Algún partido Que jugaba Peñarol Allá en Durazno Que teníamos La red uruguaya De televisión Que empezaba A las 6 de la tarde Teníamos Era jugar Todo el día afuera Y divertirnos Y jugar al fútbol Al básquetbol Al volevo Al atletismo Todo Todos los deportes Pero así Información En el celular Que ves A todos los jugadores Del mundo A todos los uruguayos Que andan Que andan Notable Y claro El niño Ve eso Y los que más o menos Juegan bien Sueñan Y tan notable Que sueñen Pero la realidad Marca que Es un porcentaje Mínimo 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 Entonces Si bien No hay que Quitarle la ilusión A ese niño Que juega bien Y que tiene condiciones Porque te das cuenta Uno se da cuenta Que jugó al fútbol Y el que no jugó Se da cuenta Cuando ve a un niño Jugar Y ve la capacidad Coordinativa que tiene Lo ves y decís Este es un profesional En potencia Es impresionante Tiene pasta Tiene pasta Por ejemplo Yo estoy trabajando En enfoque En la ciudad deportiva Y de Andrés De Diego De Mario Y de Vicente Y claro Es una escuelita De fútbol Que no compite Por ahora Entonces Los viernes Hacemos Un especial De boleros Y en el último El último viernes Que tuvimos El anterior Mandan uno De los boleros Que son De los más chiquitos Y yo estaba Trayendo los materiales Y eso Y cuando veo El niño Estaba trotando Alrededor de la cancha Pero trotando Pero trotando Con una técnica De carrera Con un Con una Con una Este Un gesto Que vos decís Vos Este es un golero En miniatura Tiene todo Y aparte Después cuando entrenamos Entrena bien El pibe Es chiquitito Y hace todo Entonces Decís Bueno Este está bien encaminado Pero Andás a ver Lo que pasa Andás a ver Lo que pasa Con ese niño Y así como él Hay un montón Yo tengo mis hijos Que juegan Los dos al fútbol Y los vi Lo vi Hicieron todo el proceso De vivir fútbol Y ves un montón De jugadores Yo me acuerdo Un puntero derecho Que jugaba con Yanke La descosía La descosía mal Y claro Quedó chiquito Quedó chiquito Jugó en En Albion después Y quedó chico Y Tuvimos la suerte Con Julio Rodríguez Que dirigimos en Albion Lo tuvimos a él Y era titular con nosotros Este Y bueno Pero ahora Ya no es titular Y lo tienen ahí Entonces Así como él Que vos lo veías De vivir fútbol Dicí Este pibe es cra Era cra Era cra Era imparable No se la sacaban Este Y bueno Y así como él Hay un montón Un montón Un montón Que son crack Y después Los físicos Se van equiparando Se va haciendo más igual Con la parte Con la preparación física Este Ya se hace Algunos No entrenan Lo que deberían de entrenar Y hay diferencias El desarrollo De cada uno Es bastante individual Y bueno Y llegan Los que más se esfuerzan Y los que tienen más talento Esa es la realidad La última Ahora sí ¿Qué tuvieron Esos tres Crasuares Cabane Y Forlán? Primero que nada Lo que hablamos Talento Si no hay talento No se puede arrancar No se puede Nada Porque para llegar A los niveles Que llegaron Los tres Tienen que ser un talentoso Desde nacimiento Y ellos Tuvieron ese privilegio Y después Animales entrenando Profesionales A la hora De descansar Y de comer De la nutrición Este Y bueno Son las claves Porque El talento Te ayuda Ni que hablar Pero Si vos no te alimentas bien Y no descansas bien No hay chance No hay chance No hay chance Yo Un poco en serio Le digo El cuerpo humano Tiene la capacidad De 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 alimentarse O de subsistir Con todos los combustibles Con el diésel Con el premio Con el Con el Con el alcohol Con lo que haya Pero vos El profesional Tiene que comer premium No hay vuelta No hay vuelta Tiene que comer premium Si no No le da De vez en cuando Si Algún Algún diésel Podés comer Pero El 95% De tu alimentación Tiene que ser premium Y Y bueno Tanto Forlán Como Suárez Y Cavani Mismo Mulera También Fueron locos Que Hicieron las cosas bien Porque si no No llegas Juan gracias por estar Bueno Muchas gracias a ustedes Por la invitación Juan Castillo Acá Al ángulo Tanto Forlán Entrando